de harina no se que hay un cofre aqui se que hay un cofre aqui si si Seguí un arco, te juro que... Perlas de Ender, tengo perlas de Ender Vale No, este tipo me quiere matar Tengo diamante, tengo diamante Tengo diamante Dale Vámonos, vámonos, vámonos A la casa de arriba, a la casa de arriba, a la casa de arriba No ¿Qué? Ya voy, ya voy, ya voy Tengo para... No, no, no ¿Te matan? ¿Te matan? ¿Te matan? No, no me matan, no me matan, todavia no empieza los PDP Pasaron todo por el lado mío Los de este tipo Tengo diamante No estoy Aquí está, ahí está, aquí está, aquí está, ahí Que no me mate, que no me mate, que no me mate ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡No me maté! ¡Pero yo no soy! ¡Te estoy pegando al otro! ¡Yo no te estoy pegando a ti! ¡Lul! 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 ¡Corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muera! 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 ¡No! ¡No lo maté! ¡Pero si es! ¡Nosotros! ¡Se me tiran! ¡Se me tiran! ¡Oye! ¡Pero te viés! ¡Pedro!